La Comisión Nacional y el Grupo de Especialistas de UNICEF han dicho que si se hace una revisión tiene que cumplirse con ciertos requisitos. Los pusimos en el pronunciamiento y parte de eso es que todas las personas que vayan a revisar la mochila en sí tienen que tener acreditado una capacitación por lo menos básica sobre derechos de los niños y de las niñas. Y eso no existe todavía. Dijo en ese sentido que no está en contra de realizar el llamado operativo de prevención, pero que se cuide el enfoque de protección donde el niño no se ha expuesto. Yo no estaría en contra que se haga un operativo de prevención, pero que se cuide el enfoque de protección donde el niño no sea ni expuesto y donde se tenga ese contexto de niñas, que es lo que hemos descuidado prácticamente. La forma y el fondo. Si no, que de balacera fue otro tema. Me dicen que si estoy en contra o a favor. Es un tema novedoso, un tema complejo. Yo te diría como especialista, estoy a favor que se hagan simulacros, pero que los revisen la instancia de prevención de delitos de seguridad pública. Yo creo que ahí que hagan abordaje, que hagan programas, que hagan cuantificaciones de qué está funcionando y qué no está funcionando, porque también es lo que falta, diagnóstico. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.